Esta noche me voy de parranda A tomarme una copa de vino La tristeza que se vaya a un lado Que la vida sigue pa' delante A mi el vino me alegra la vida Y la música es mi consuelo Un conjunto norteño tocando Las canciones que tanto me gustan Porque voy a amargarme la vida Si es ingrata no vale la pena Cantilero traiga una botella De tequila o de un buen mezcal Y nos vamos de parranda Adrián Peralta Ya no quiero pensar más en ella Esa ingrata jugó con mi vida Me dejó el corazón destrozado Se marchó cuando más la quería Porque voy a amargarme la vida Si es ingrata no vale la pena Cantilero traiga una botella De tequila o de un buen mezcal No es commitilero traiga una botella De tequila o de un buen mezcal ¡Suscríbete!